Málaga, como cualquier ciudad del mundo, posee diversidad de espacios, de culturas y personas. Este documental se centra en una minoría desconocida, que posee una peculiaridad, diversidad funcional auditiva. ¿Y qué significa esto? Pues son las que actualmente conocemos como personas sordas. Pero, ¿sordos o sordomudos? Lengua de señas, lenguaje de signos, lengua de signos... Todas estas preguntas serán tratadas en nuestro documental Ruidos Silenciosos. Antes de descubrir cómo vive una persona sorda, os explicaremos qué es la comunidad sorda, cuál es su lengua y los falsos conocimientos que se perpetúan en la sociedad sobre este tipo de personas. ¿Qué es una persona sorda? Es aquella persona que posee una deficiencia o auditiva, ya sea congénita o adquirida. Es muy importante que entendamos que las personas con discapacidad auditiva no son mudos, ya que no poseen problemas en sus cuerdas vocales, sino que su fonética y pronunciación son diferentes a los tuyos debido a que, o es muy bajo su referente auditivo, o carecen del mismo, lo que les impide reconocer los sonidos. Por lo tanto, empezamos a desmontar uno de los mitos más extendidos del país. Las personas sordas no son sordomudos, son sordos. No oyen, pero sí emiten sonido. Una vez que hemos aclarado este término, nos acercamos un poco más a la comunidad sorda. Un dato curioso es que las personas sordas suelen establecer un signo que acompaña al nombre y con el que se identifican para no tener que deleterar todo el tiempo el mismo. Este signo es una parte imprescindible para ellos, como el nombre para los oyentes. Teniendo en cuenta esto, ¿es realmente tan diferente a la nuestra la vida de una persona sorda? Para una persona sorda, el día comienza igual que para un oyente. Se levantan, desayunan, se duchan, conversan, discuten, disfrutan, etc. Viven la vida de la misma manera que nosotros, solo que con diversos matices. La conducción, por ejemplo, no les supone ninguna limitación. Pueden comunicarse a la vez que conducen y no tienen necesidades especiales. Simplemente poseen un espejo retrovisor frontal más grande, que le permite aparcar mayor campo visual. En el ámbito familiar, las personas sordas, como cualquier oyente, educan, crían y forman a sus hijos de manera natural, tanto si la familia está compuesta por hijos y progenitores sordos u oyentes. En el hogar, las familias poseen ayudas técnicas que facilitan el día a día de estas personas, como por ejemplo, timbres que en vez de sonidos, emiten una fuerte luz. O teléfonos y despertadores con la misma función, que permite a la persona sorda percatarse de que hay alguien tocando la puerta o que debe levantarse. Además de estas ayudas, toda televisión dispone de subtítulos que permiten al espectador seguir el programa emitido en ese momento. Canales con intérpretes que interpretan lo mismo o cines adaptados con la misma función. La mayoría de nosotros, cuando vemos a una persona sorda, solemos mirar con expectación cómo se comunican, y aterra acercarse a ellos para hablarles por si no nos entienden o no les entienden. Esto es absurdo, pues ellos suelen poseer una lectura labial bastante alta, aprendida desde pequeños, y con la que se adaptan al contexto que les rodea. A pesar de ello, los sordos se comunican entre sí a través de la lengua de signos. Este idioma ha sido reconocido oficialmente en el Boletín Oficial del Estado de España en el año 2007. ¿Es tan importante la lengua de signos española para las personas sordas? Evidentemente, esta lengua es su forma de comunicar sus emociones, intereses y necesidades, como los oyentes lo hacemos con la lengua oral castellana. Cada país tiene su propia lengua de signos, y en el nuestro se conoce como LSE, que significa lengua de signos española. De hecho, gracias a esta lengua, las personas sordas suelen recibir mucha de la información que se les transmite a diario. Por ejemplo, durante la época escolar, la transmisión de los conocimientos a las personas sordas, suele estar apoyado por la figura del ILSE o intérprete de lengua de signos. ¿Y qué es un intérprete de lengua de signos? Pues es una persona que se dedica profesionalmente a ser un puente de comunicación entre la comunidad oyente y la sorda. Esta figura es muy importante para los sordos, pero no todas las personas con discapacidad auditiva lo usan, debido a que hay personas que utilizan otras ayudas técnicas como el audífono, con el que, si poseen restos auditivos, no requieren de los servicios de un ILSE. Un ejemplo del trabajo de estos profesionales podemos observarlo durante todo el documental en diferentes facetas de la vida de la persona sorda, es decir, puede estar presente en ámbitos escolares, sanitarios, judiciales, etc. Por tanto, un ILSE debe estar formado para diferentes situaciones que se puedan dar en la vida de una persona, y esto se enseña en el ciclo formativo de grado superior denominado interpretación de lengua de signos. Bueno, y ahora que ya conocemos un poco más sobre esta discapacidad, ¿te atreverías a romper este silencio y comunicarte con personas sordas? Gracias por ver el video.